¿Por qué no supiste entender a mi corazón? Lo que había en él, ¿por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de fuera y yo que estoy al lado desaparezco para ti No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy Y lastima mi odios, te respiro de ti, me voy Y lastima mi odios, me respiro de ti Porque sé que me espera algo mejor Hay quien que separarme, amor, desde que empiezan a ser y hace que Saúda y soy Yo que pensé, nunca me iría a ti que somos del bueno de toda la vida Pero hoy que entendí que no es suficiente para nosotros No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy Y lastima mi odios, me respiro de ti Me voy, y lastima mi odios, me respiro de ti Me voy, y lastima mi odios, me respiro de ti Me voy, y lastima mi odios, me respiro de ti Me voy, y lastima mi odios, me respiro de ti Me voy, y lastima mi odios, me respiro de ti Me voy